Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya listos para la sesión? Sí, todo listo. Ok, les mandé un archivo de trabajo al grupo de Excel, decía función sí. Ahí ustedes lo chequean, vamos a trabajar con ese, pero dejamos un pequeño, digamos una pequeña explicación pendiente de lo que estuvimos viendo ayer. Entonces, voy a concluir por, dejé pendiente unas cositas ahí con respecto a las funciones básicas y luego vamos a ver lo que es la función sí. Entonces, vamos a trabajar con el archivo que se trabajó el día de ayer, ¿verdad? En ese sentido, vamos a retomar lo que es la explicación. Bueno. Bueno, veamos entonces. Ayer estuvimos viendo lo que eran estas funciones, la función max, que te da el valor máximo, la función mínimo, que te da el función, los valores mínimos, ¿verdad? Y habíamos puesto cuatro ejemplos de aplicación, cuatro criterios, ¿verdad? Ahí están numerados. Y habíamos visto también la función promedio, que te da el promedio de una serie numérica, ¿verdad? Es un promedio simple, ¿verdad? Luego también vimos ejercicios, un ejercicio de un cuadro de ventas en donde tenés tres meses, ¿verdad? Y varios vendedores y sus respectivas ventas. Esta es una matriz. ¿Se ve la pantalla bien? Sí. Vale, ok. Entonces, teníamos a este lado una serie de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, las ventas de X mes, en este caso ya hemos dicho que enero, podría haber sido febrero o marzo, ¿verdad? Te decía las ventas mayores, las ventas menores, el promedio de ventas, y te decía cuántas ventas habían hecho en X mes, ¿verdad? Seis. Luego te mencionaba lo que era la venta del trimestre, que sacara la mayor venta del trimestre, la menor venta del trimestre. Esto podría ser mayor o menor, con la función mínimo y máximo, ¿verdad? También te decía el promedio de ventas del trimestre, la cantidad, número de ventas, ¿verdad? Número cuántas ventas habías hecho en el trimestre. Y te preguntaba también cuántas ventas eran de obra y mujer. Entonces, venías y cuando era de hombre y mujer, tenías que resaltar lo que era la columna, pues, de si es hombre, los nombres de nombres, nombres de hombres, ¿verdad? Si es mujer, buscar los nombres de mujeres. Y ahí ver si buscabas mínimo, máximo o promedio. Vale, entonces nos quedamos ahí. Vamos a ver el último hoja que dice ejercicios. Vaya, acá igual, tenés un cuadro que está enfocado a ventas, ¿verdad? Tenés el código del producto, el producto, la zona, el estado, cantidad, presionitario y total. Eso es ventas, ¿verdad? Pero a la par te pide ciertas cosas. Por ejemplo, te dice la suma de las ventas totales. Esto te puede venir al grupo de autosuma, mira. Mira, y agarras la suma y te dice ventas totales, es el campo total. Y ahí está, mira. De ahí te dice el promedio total. Si querés, te vas al grupo de autosuma, aquí, y agarras promedio o lo digital, ¿verdad? Y es esto, acá, total. Después, el máximo del precio. Esto lo vamos a necesitar igual, max, y agarras el precio, rango de precios. El mínimo es de igual manera, igual, min, mínimo, ¿verdad? Porque la función es min, y te dice del precio, el precio mínimo. Y ahí está, el máximo 23 y el mínimo 5. Bueno, ahora, con la función contar, es lo mismo que en el grupo de autosuma, contar números. Es lo mismo, ¿verdad? Dice ahí que tienes que contar las ventas. Entonces, si son ventas, por lo general, vas a agarrar el campo donde se supone que has percibido el dinero de ventas. En este caso, sería el campo total. Lo marcás, y ahí te dice que son 10 ventas. Este cuadro tiene 10 líneas de ventas, ¿verdad? Entonces, has tenido 10 eventos de ventas. ¿Por qué la venta total? Bueno, mira, porque si alguien vino y por A o B motivo, no puso X en el estado y no puso cantidad. Bueno, si es fórmula, te va a dar problema, pero si no puso esto y no puso, digamos, la zona, la venta se efectuó. O sea, quiere decir que el campo total indica que has percibido ese ingreso. Por eso se toma en cuenta, en consideración, contar este campo. Ahora, la diferencia entre contar, la función contar, que está acá, y la función contará, hay otra función que se llama contará. Aquí está, mira, contará, y funciona igual que contar, pero te cuenta el contenido de una celda. Cualquier cosa que tenga, un espacio, un punto, un número, un alfanumérico. Entonces, venís y si yo cuento la venta de total con la función contará, mira, contará y marco el rango de la venta total, me dice que son 10 ventas, igual que contar números. Pero, pero, ¿qué tal si yo en la venta pongo una letra A? Mira, la función contar números te dice que hay una venta menos porque has puesto A. Como A no es número, pero la función contará se mantiene. ¿Qué tal si en el último casilla yo, en vez de ponerla A, la borro? Correcto, si la borras, también no hay un, no hay nada en esa celda, pero si pones un espacio, si pones un espacio en la última, ahí di un espacio, mira, te lo cuenta el contenido de la celda, mira, acá hay un espacio, y ese es el que está en gris, mira, te lo voy a acercar. ¿Ve? Aquí ve, dos clics y ahí indica que hay un espacio, eso que está sombreado. Entonces, ¿qué quiere decir? De que la función contará te devuelve lo que es el contenido, siempre y cuando tenga algo, una celda te devuelve ese contenido. ¿Qué quiere decir? Que si yo cambio y digo acá que en vez de contar, vengo y cuento los estados, hay diez estados, estados están en X. ¿Qué tal si borras una X? ¿Qué tal si pones un número? ¿Qué tal si pones un punto? Entonces contará es un poco más compleja, completa también, en el sentido de que mientras la celda tenga algo, no está vacía, eso te está diciendo. Bueno, entonces, algunas aplicaciones de contar A es que, pues lo que quieres ver es que no esté vacío. Ahora, la función contar punto blanco, contar punto blanco, la contar blanco, esa lo que hace es que contar punto blanco lo que hace es que te cuentan las celdas que están en blanco. ¿Verdad? Estoy marcando los estados. ¿Verdad? Entonces, en los estados me está diciendo que contar blanco hay cero celdas. Quiere decir que todas están ocupadas. Por ejemplo, yo agarro la celda de la D, el primer estado que está en D4, y lo borro, contar A me indica que hay 9 de las 10 celdas, 9 están ocupadas. ¿Correcto? Es verdad. Pero contar blanco me dice que en ese rango hay una celda que está en blanco. Ahora, no te dice cuál, ¿Verdad? Pero sí te dice que hay una en blanco. Entonces, a veces, bueno, con contar blanco asegurarse que acá, por ejemplo, si yo quiero saber que todos los productos tienen código, o sea, le voy a dar contar blanco. Entonces, contar blanco me está indicando de que esa celda o ese rango de celdas no están vacías. Entonces, a veces necesitas averiguar algo. ¿Verdad? Puedes ver una celda, por ejemplo, fíjate bien, donde dice código, le voy a poner letra blanca. Al primero, mira. Aparentemente, cualquiera creería que ahí no hay nada, pero aquí te está diciendo que hay cero celdas en blanco. ¿Ya? Entonces, yo he tenido casos en los que la fuente está transparente o blanca. Y le doy color negro y aparece, mira. Entonces, acá, eso es lo que quería mostrarte, ¿Verdad? Incluí la función contará, que cuenta cualquier, te va a dar el conteo mientras la celda tenga algún dato, algo, carácter, espacio, número, etcétera. Y contar blanco te cuenta lo que está vacío. ¿Alguna pregunta o estamos bien con esto de explicación? Estamos bien. Todo bien. Va, entonces, ahí, ahí le van estas funciones, ¿Verdad? Poco a poco se van a ir dando cuenta de varias cosas. El problema, más que todo, es saberlas aplicar, ¿Verdad? Bueno, entonces, con esto, finalizamos este archivito, lo cerramos, y, eh, vamos a abrir lo que es el archivo que les mandé. Va, el archivo que les mandé se llama a función sí, o sí simple, o sí. Bueno, es este, mira. Va, y, tiene varias fichas, ¿Verdad? Fichas son las que están abajo. El libro tiene varias hojas, yo les digo fichas. Pero, vamos a irnos a la primera, la función sí. Esto, realmente, es una función súper buena. Ha existido, y existe, en diferentes programas, y es una de las, bastante importantes, en Excel, ¿Verdad? Pero también, a veces, eh, el que no, pasa de manejar, le genera, dolores de cabeza, ¿Verdad? Vaya, mira, la función sí, la puedes encontrar, en la plataforma, acá, mira, en la plataforma, bajo el objetivo número, aquí, ya está la clase de ayer, pues, está, bajo el objetivo número, ya tienen un laboratorio, mira, con la primera función, que vimos, ¿Verdad? Bajo el objetivo número 2, dice así, función sí, función lógica, verdadero o falso. Todos la conocen como la función sí. Ok, en el manual, también está aquí, mira, función sí, está desde la página 18, hasta la 21, digamos, ¿Verdad? Le das clic en el manual, y ya sabes que el manual, es un poco más extenso, en cuanto a la función. Bueno, mira, la función sí, en el fondo, es una función condicional, de grupo de las funciones lógicas, y te sirve para evaluar algo, por ejemplo, acá está, mira, haces tu prueba lógica, y esa es una pregunta, por ejemplo, hoy es 8 de septiembre de 2023, solo hay dos posibilidades, sí y no, o sea, verdadero o falso, entonces la función sí, vas a venir, y vas a hacer una especie de pregunta, acá, una comparación, una prueba lógica, o una evaluación, o como querrás decirle, pero al final, en el fondo, es una pregunta, ¿Verdad? Y eso solo tiene dos salidas, la verdadera, que va a desencadenar alguna acción, ¿Verdad? Algo, vas a, si es verdad eso, vas a hacer algo, podría ser más funciones, o otras preguntas, y si la prueba lógica es falsa, vas a hacer algo también, ¿Verdad? Entonces, básicamente, así vas a trabajar con la función sí, entonces, vas a evaluar una situación, y te va a dar verdadera o falsa, y de acuerdo a eso, pues vas a desencadenar alguna acción, pero veamos, vaya, ya ustedes saben de que en la plataforma, acá, te plantean algunos ejercicios, ¿Verdad? Estos son, digamos, imágenes, en el manual, de igual manera, también, mira, la función sí, en el fondo, solo, solo tiene esto, la prueba lógica, valor verdadero, y valor falso, ¿Correcto? Entonces, veamos, aquí tenemos un cuadro, mira, y vamos a ver la función sí, simple, o con un criterio, o sea, una pregunta, nada más, acá, tienes un cuadro de notas, mira, el nombre, las notas, si quieres, le pones decimal, si no, no, es cosa tuya, pero yo la voy a trabajar entero, de igual manera, es lo mismo, y dependiendo de las notas, aquí me dice cómo va a estar el criterio, esto que te dicen acá, el estado, es el criterio, por ejemplo, acá, en notas, solo hay dos salidas, aprobado o reprobado, o pasó o aplazó, como querrás, entonces, el punto es, desde cuánto es el criterio, por ejemplo, para los aprobados, dice que la nota debe ser igual o mayor que 8, o sea, de 8 en adelante, y aquí viene mucho cómo te preguntan, o cómo, cómo interpretas esa prueba lógica, o ese criterio, ya, entonces, acá el primer criterio, bueno, es un criterio nada más, identificar si el alumno pasó o no, ¿verdad? O sea, el alumno va a tener, las pruebas lógicas, va a ser comparar la nota del alumno, o sea, el 10, por ejemplo, si agarro Carlos, ¿verdad? Voy a comparar el 10 con el criterio, y el criterio es, si es de 8 en adelante, él está aprobado, este es el primer criterio, mira, esta es la primera manera de preguntar, ahora, la misma situación, de otra manera de preguntar, si el 10 es menor que el 8, ¿ya? entonces vos puedes irte por cualquiera de estas dos, mira, la prueba lógica que está aquí en el triángulo, es tu manera de preguntar, por ejemplo, es lo mismo preguntar, la nota es mayor que 8, o sea, de 8 en adelante, o de 8 hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí puedes preguntar, de dos formas, la misma pregunta, ¿verdad? La misma cosa, entonces, dependiendo, como hagas la prueba lógica, así va a ser, vaya, mira, acá, si ya está la fórmula, yo te recomiendo, que la borres, ¿verdad? se la dejo ahí, pero a ustedes tienen que borrar, para entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Solo vamos a tener los nombres y la nota, entonces, y acá es mi criterio, o sea, de 8 en adelante, es aprobado, y menores de 8, es reprobado, bueno, yo voy a ir preguntando primero, por lo positivo, voy a preguntar por los aprobados, ¿correcto? Entonces, sería así la sintaxis, mira, igual, porque todo se comienza con Excel, ok, ponemos igual, y la función sí, la escribís así, mayúscula o minúscula, da lo mismo, abrís paréntesis, y después de que abrís paréntesis, ahí te da una guía, mira, lo primero es la prueba lógica, y luego, la parte verdadera de cumplirse, y la parte falsa, ok, la prueba lógica sería así, si la nota, la nota que está en B4, de Carlos, ¿verdad? Es, mayor, o igual, que 8, ¿verdad? Si la nota que obtuvo Carlos, es mayor, o igual que 8, o sea, de 8 en adelante, punto y coma, esa es la prueba lógica, si dice que sí, entonces, entre, comillas, van a ir los textos, aprobado, si querés mayúscula, aprobado, ¿verdad? Esa es la parte, verdadera, mira, de cumplirse, o sea, 10 es mayor que 8, mayor o igual que 8, sí, entonces, le va a poner aprobado, ok, punto y coma, para separar el argumento, y la segunda parte, la tercera parte de la sintaxis, perdón, es, si la nota de Carlos, no es de 8 en adelante, ¿verdad? O sea, si es menor que, que, lo que yo estoy preguntando, entonces, si no es, es aprobado, es lo contrario, es reprobado, cerradas comillas, ok, todo lo que es texto, va a ir entre comillas, si fueran números, no, ¿verdad? O si fueran otras funciones, no, o si fuera una fórmula, tampoco, vaya, y cerras el paréntesis, si te das cuenta, la función sí comienza con un paréntesis, y va a terminar con un paréntesis, adentro del paréntesis, va la sintaxis, la sintaxis tiene tres cosas, la primera es la prueba lógica, punto y coma, la segunda es la acción, o el rótulo, como querrás poner, de poner aprobado, de cumplirse la prueba lógica, y la tercera es de no cumplirse, y enter, va, y enter, ¿verdad? Entonces, 10 es mayor, que 8, sí, por eso le pone, vaya, pero si no fuera 10, ni fuera 5, entonces, 5 es mayor o igual que 8, no, entonces le pone reprobado, ok, la misma pregunta, es para todas, o sea, todas las notas que vienen, entonces, solo vas a hacer la primera evaluación, ¿verdad? Y luego lo copias, y, como todo el listado va para abajo, no hay necesidad de dejar ancladas algunas celdas, ni nada, ¿verdad? Entonces, si tenés, digamos, 5, 6, 7, 8, mira, 9, 10, y 10, ¿verdad? Entonces, entonces, te das cuenta, aquí, él le va poniendo aprobado, 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 o sea, de 8 en adelante, es aprobado, menores de 8, es reprobado, por ejemplo, si alguien sacó 7.99, es reprobado, si quieres poner decimales, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar en entero, vaya, fíjate bien, acá, yo me fui preguntando, por los aprobados, ¿ya? Por eso es que la función es así, mira, mi prueba lógica va enfocada primero a la respuesta de obtener los aprobados, muchas personas hacen lo inverso, ya te lo voy a explicar acá, muchas personas hacen lo inverso, y hacen esto, verá, igual, la función sí, ¿verdad? Y ponen así, si la nota, ¿verdad? es menor que 8, ¿verdad? Y va preguntando por los reprobados, si es menor que 8, ¿qué va a pasar? Si es menor que 8, la respuesta es que sí, entonces es, ¿qué sería? Reprobado, correcto, entonces te das cuenta, yo pongo acá primero los reprobados, porque mi pregunta va enfocada a obtener, primero, la respuesta es reprobado, ok, punto y coma, si no es menor que 8, entonces es mayor, pues, ¿verdad? Entonces, en la parte negativa, está poniendo aprobado, y cerras paréntesis, y ahí es lo mismo, mira, de ahí todas las funciones son iguales, y es lo mismo, mira, 5, reprobado, y reprobado, mira, ¿ve? Y todas, si te das cuenta, hemos obtenido la misma respuesta, pero, ¿qué pasa? En la primera, en la celda C, yo me enfoqué en preguntar, primero, la parte de aprobados, ¿ya? y por ende, lo que no está aprobado, es reprobado, en la parte de la D, la pregunta fue al revés, yo estoy preguntando, si reprobaron, bueno, entonces, ¿por qué menciono estas dos cosas? Bueno, mira, acá te menciono por esto, suponete, si aprobó, acá, te vienen y te dicen, mira, si sacó 10, le vas a dar diploma, o premio, o sea, premio, premio, si sacó 10, mira, te están poniendo otro criterio, o sea, obviamente, si sacó 10, está aprobado, ¿verdad? porque es mayor que 8, pero, acá, vas a tener que preguntar, si la nota es igual a 10, aquí, mira, entonces, vas a ocupar otra función sí, y ahí es donde nace el concepto de las funciones sí anidadas, o sea, una función sí va a contener adentro otra pregunta, entonces, ahí es otra función sí, entonces, ahí ya vienen las funciones anidadas, entonces, ahorita, como solo estoy yo preguntando si la nota es mayor que 8, tengo dos respuestas, pero con esto, ya tendría tres criterios, mira, entonces, entonces, ya tendría que ocupar otra función sí, y tendría que ponerla en la parte negativa, las funciones sí anidadas, las vas a poner en la parte negativa, entonces, aquí viene, cómo vas a preguntar, fíjate bien, en la segunda parte, los sí anidados, se van a poner en la parte negativa, de la función sí, sí, pero la parte negativa de la función sí, es un aprobado, entonces, entonces, ahí, vas a tener dificultades, cuando vayas anidando las funciones sí, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, entonces, es mejor preguntar, por lógica, primero los aprobados, y después, ¿qué quiere decir? que nosotros, si no queremos cerrarnos con las funciones sí, cuando tengamos varios criterios, tenemos que saber preguntar, ahorita está fácil, porque nosotros solo tenemos, o está aprobado, o está reprobado, o sea, solo tengo esto, una respuesta para verdadero, y una respuesta para falso, ya no hay más detalles, estamos con eso, entonces, en este caso, da lo mismo preguntar, primero, por los aprobados, o por los reprobados, vamos con la función sí, sencilla, de este ejemplo de notas, de aprobado y reprobado, sí, va, ok, entonces, este es un primer ejemplo, ahora vamos a ver otro ejemplo, mira, la ficha número dos, función sí, pero es otro ejemplo, vaya, va a tener, un listadito de venta, productos, y ahí dice producto uno, etcétera, da lo mismo que le ponga los nombres, las existencias, y acá, la pregunta es esta, aquí te da las indicaciones, mira, dice así, cuando la cantidad de un producto, cuando la cantidad de un producto, o sea, la existencia, sea igual, o menor, a 25, o sea, de 25 para abajo, dice, se debe comprar 20, va, entonces, nos están diciendo, de que, eh, tenemos que tener mínimo 25, ver, un ejemplo, por ejemplo, por ejemplo acá, si hay 25, como es de 25 para abajo, me dice comprar, y, ¿qué quiere decir? que a 25, yo le voy a comprar 20 más, entonces, la respuesta va a ser, bueno, 20, 20, dice aquí, pero acá en la función, le he puesto 25, sería 25 aquí, ¿verdad? ¿ya? Entonces, venís, y, eh, acá te va a dar 25 más, la compra de, otro 20, 20, 25, son 50, el último, producto 7, la existencia es 5, mira, te dice comprar, 5 más 25, son 30, ok, mira, el producto 6, son 50, como tu rango mínimo, es 25, te dice no comprar, y, entonces, mantener la misma existencia, mira, 50, el producto, ah, desde el producto 3, lo estoy marcando, desde el producto 3, al 6, te dice, bueno, desde el 4, desde el 2, perdón, desde el 2 al 6, te dice, no comprar, porque son mayores a 25, entonces, este pone la misma cantidad, este es una especie de alerta, ¿verdad? Bueno, pero entonces, hagámoslo, ¿verdad? Venís, y vas a borrar acá, es una función sí, donde dice comprar, vas a poner comprar o no comprar, acá vas a poner igual, la función sí, y, ¿qué vas a evaluar? Vas a evaluar la cantidad, de la existencia, ¿verdad? Si la existencia, es, y allá te dicen el criterio, mira, si es menor, igual, y menor, ¿verdad? Tienes que, eh, poderte bien los signos, ¿verdad? Menor, que 25, si la existencia es menor que 25, esa es la prueba lógica, si te dice que sí, ¿qué te está diciendo? Que le pongas la leyenda de comprar, entonces, venís, y como es texto, le vas a poner, comprar, ¿verdad? comprar, ok, si te dice que no es menor de 25, no es de 25 para abajo, entonces, no comprar, no, compra, no comprar, entonces, la función sí, sólo tiene dos posibles salidas, o sea, una de dos, ¿verdad? Si la existencia es menor de 25 hacia abajo, baja, le vas a poner comprar, si es más de 25, no comprar, y ahí está, comprar, y como todo, esta función sí, es igual a, en todas las líneas de los productos, es, la copiamos, ¿verdad? y ahí te está diciendo, comprar, no comprar, va, el de 25 es comprar, si fuera 26, te dice no comprar, mira, si fuera 0, te dice comprar, va, 25, digamos, vaya, ahora, venís, eh, número 2 dice, en el campo nueva existencia, sea este, en el campo nueva existencia, colocar, existencia actual, más, la compra, y eso en 25 unidades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ok, tienes la existencia anterior, pero la vas a convertir en nueva existencia, entonces, la nueva existencia, va a evaluar, si compras, y si compras, le sumas lo que te dice ahí, 25, y si no, te trae la nueva existencia, ¿ya? Entonces, la fórmula, pues, es otra función, sí, mira, ¿ya? La fórmula es otra función, sí, y aquí, lo que haces, es, que preguntas, si en la celda C4, la que acabamos de hacer, dice la palabra, comprar, la alerta de comprar, si dice comprar, entonces, vas a sumar, la existencia actual, que es 25, más, los 25 que te están diciendo, que compré, ¿verdad? Es una acumulación, pero si no es comprar, entonces, la parte negativa de la sí, es poner la existencia actual, ¿estamos? hoy lo vamos a hacer, venís, y pones igual, la función sí, abrís paréntesis, y viene la prueba lógica, le digo, que si, la celda que está en C4, donde hemos obtenido, comprar o no comprar, si la celda C4, es igual, a, ¿a qué? a comprar, a comprar, y va entre comillas, porque un texto, si es igual a comprar, punto y coma, esa es la prueba lógica, ¿verdad? C4 dice, comprar, entonces, tengo que poner, la existencia, ¿ya? y esta es una función, una fórmula, ¿ya? la existencia, o sea, B4, la existencia actual, más 25 unidades, ah, eso es, si dice comprar, y si no dice comprar, bueno, entonces, solo pongo la existencia actual, cerra paréntesis, y entre, ahí está, mira, si dice 25, me da la alerta de comprar, y acá, son los 25, más la compra nueva, ok, si dice 30, entonces dice, no comprar, porque no es mi, mi número, como de alerta, ¿verdad? y por lo tanto, solo no compro, y solo genero en la nueva existencia, lo que ya tenía, entonces, esta fórmula, también, se va a comportar de igual manera, para, evaluar todas las celdas de la C, para abajo, de la 5 en adelante, entonces, lo que tenemos que hacer es, copiarla, ¿verdad? y aquí, tenemos resuelto, este ejercicio, mira, 15, dice comprar, 15 más 25, ahí te va a dar eso, y etcétera, 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 entonces, aquí, si te das cuenta, en las tablas, o en las hojas de Excel, vas a ir ocupando muchas, eh, condicionales, si, si tal cosa, ah, pasa esto, o si no, o si tal cosa no, pasa esto, ¿verdad? entonces, vos vas a tener acá, en la parte de sí, una acción, y en la parte de no, otra acción, eso vas a depender de tu criterio, y tu manera de preguntar, vaya, fíjate bien, al, yo me fui por, por esto, ¿verdad? Menores que, 25, y por, dependiendo de eso, así es mi respuesta, alguien se hubiera podido, complicar la existencia, preguntando, si la cantidad, que está acá, aquí mira, preguntando, que si lo que está en B4, es mayor que 25, si es mayor que 25, le va a poner, no comprar, o sea, al revés, mira, va a pasar, no comprar, acá, pero eso, ¿cómo pasa? eso es porque, cambia la prueba lógica, te lo voy a, mostrar acá, mira, en el último, igual, ¿verdad? Digamos, si la, lo que está en la celda, sin, B10, que es 5, la función sí sería, la función sí, que si lo que está en la celda, de la función 5, es mayor, que 25, fíjate bien, si es mayor que 25, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me dice? Si la existencia es mayor que 25, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar o no? No comprar. Sí, correcto, no comprar, ¿verdad? Acá, estoy preguntando de otra forma, ¿verdad? Vaya, fíjate bien, si la existencia es mayor que 25, no comprar, porque mi número mínimo es 25, ok, pero si no es mayor que 25, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Comprar? 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 ¿Siguiente? Vaya, mira, si yo tengo aquí 100, mira, dice no comprar y no comprar, o sea, la respuesta debe ser la misma, ¿verdad? si yo tengo uno, los dos me dan comprar, pero la pregunta es diferente, una cosa es preguntar si son menores, que si son de 25 hacia abajo, y la otra es si son de 25, mayores de 25, ¿en qué cambia? Mira, cambia en esto, mira, en que en la parte positiva, dependiendo como estés preguntando, puede hacer que pase lo positivo a la parte negativa, y la parte negativa a lo positivo, entonces, la respuesta, digamos que se interpreta bien la prueba lógica, o sea, esto que estoy marcando, la comparación, la prueba lógica, o la condicional, baja, ya sea positivo o negativo, o sea, baja la respuesta correcta, pero el problema es que más adelante, si seguís preguntando, te vas a cerrar el camino, porque en la parte, de el sí negativa, donde tenés que poner la parte que no se cumple, donde tenés que poner otro sí, entonces, aquí, en la segunda manera, que estoy por los no comprar, puede ser que yo ya no pueda seguir anidando, o solo anide una más, y no varias, ahí te vas a dar cuenta, cuando estés preguntando, y va a llegar un momento, en que te vas a hacer una pregunta, y ya no vas a hallar a donde poner, lo positivo o lo negativo, entonces, eso quiere decir que ahí falló, tu prueba lógica, has contestado, en una parte del sí, que tenía que ser positivo, lo negativo, y al contrario, entonces, hay que tener mucho cuidado, como preguntas, ya, vas a llegar, digamos, en algún momento, a las mismas respuestas, pero si anidas mucho, ahí vas a tener el problema, bueno, pero digamos que con la función sí sencilla, a primer nivel, preguntes, normal, o preguntes al revés, está lo mismo, ¿verdad? ok, entonces acá, a mí lo que me decían es, mire, de 25, hacia arriba, no compra, y de 25, hacia abajo, sí compra, ok, entonces, depende de mí, si yo pongo primero comprar, o no comprar, eso es cosa mía, lo que cambia, es la prueba lógica, mira, mayor de 25, y de 25 hacia abajo, ¿verdad? como te digo, eso va a depender, cómo estés preguntando, lo fregado, va a ser que, si tienes cinco criterios, ¿verdad? entonces, ahí es de saber, ir dejando espacio, para la siguiente pregunta, y de espacio, para la otra pregunta, y así, estamos con este ejemplo, de comprar, y de no comprar, ¿cuál evaluamos? evaluamos la existencia actual, mira, lo que está en la existencia actual, en columna, lo evaluamos con la, con la comprar, y de pedir la otra, pues solamente, ponemos, la nueva existencia, ¿verdad? pero hemos ocupado, dos funciones, sí, diferentes, ¿verdad? estamos con este ejemplo, de la compra, vaya, fíjate bien, acá donde dice indicaciones, son las preguntas, si no entiendes esto, volvelo a leer, y interpretarlo, ¿verdad? si te lo dicen mal, si esto lo interpretas mal, no vas a saber preguntar, también la segunda indicación, o sea, la respuesta, la segunda indicación, es, una función sí, de la derivada, de la primera, veamos el ejemplo 3, función sí, simple, parte 3, ¿verdad? esto está en el librito, también, ¿verdad? vaya, mira, vas a tener, eh, un campo valor, se supone, de que son números, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, este es un, como, como para práctica, ¿verdad? va a venir, y acá te van, te dan unos valores, entonces, te preguntan, si el valor que está ahí, lo que está escrito ahí, es número, o es texto, bueno, yo te le agregué texto, ¿verdad? en el manual, solo te dice si es número, pero veámoslo así, hay una función, que sirve para preguntar, si lo que está en una celda, es número, o es texto, y eso te va, mezclado, una función sí, va a tener la respuesta, ¿cómo lo hacemos? mira, la función es número, lo que hace es esto, mira, función sí, así, mira, función es número, mira, es número, dice así, mira, comprueba si el valor, es un número, y te devuelve verdadero o falso, mira, en Excel, van a ver unas funciones, que te van a dar, un valor de respuesta, verdadero o falso, por ejemplo acá, es número, lo que tengo que poner, entre paréntesis, es la celda, que quiero evaluar, mira, lo que voy a evaluar, es donde dice, uno, verdad, la B5, ahí he escrito la palabra uno, y entonces la pregunta es, acá, es número, B5, y ahí me dice falso, no es número, ah, entonces, como uno es número, ojo, acá no he puesto la condicional, sí, sino que he puesto la función, que me dice, si es número o no, y te va a dar verdadero o falso, ¿qué tal si uno, yo le pongo uno, en número, me va a decir verdadero, mira, mira, ok, ahora veamos la función, esta es la función, es, aquí le voy a poner, función, es número, y acá, va, mira, esta es la función, es número, ok, hoy veamos la hermanita de esta, la función, no, es texto, verdad, vaya, la función texto, hace lo contrario, igual, es texto, y evaluamos la función, la celda B5, entonces, lo que me va a decir, es verdadero, porque es texto, pero si yo le pongo un uno, ya cambia, mira, entonces, lo que estoy evaluando, es acá, con la función es texto, si es texto lo que te he escrito, o si es, pero mira lo que te devuelve, verdadero o falso, entonces, con esto, con estos valores, booleanos, así se le llama, verdadero o falso, vos vas a desencadenar, alguna actividad, va, eso, estos, lo vamos a meter aquí, mira, en la función sí, la función sí, aquí, te va a preguntar, que si lo que está en B2, es número, si te dice que sí, le vas a poner la respuesta de sí, y si no es número, te va a decir que no, entonces le pones no, entonces, bien fácil, venimos y borramos a donde dice, la pregunta es número, mira, donde dice es número, ¿qué vamos a hacer? bueno, bien fácil, vamos a poner la función sí, dentro de la función sí, ¿qué tenemos que hacer? Poner la función es número, porque la función es número, te va a devolver esto, falso o verdadero, dependiendo de lo que esté, es número, mira, es número, es número B5, ok, la prueba lógica, fíjate bien, la prueba lógica, en el fondo, o va a obtener verdadero, o falso, es número lo que está en B5, a ver quién me responde, no, correcto, entonces ya la prueba lógica, la primera parte de la función sí, donde dice prueba lógica, ya lleva un valor, ¿y qué valor lleva? Falso, verdad, va, entonces, automáticamente, tiene, yo ya sé que eso es falso, pero como por sintaxis, tengo que ponerlo, entonces, si lo que está en B5, fuera número, le tengo que poner, sí, o sea, porque arriba me preguntan, si es número, ok, pero como si no es número, y yo sé que no es número, porque ahí hay un texto, no, y ahí está, mira, es número, no, mira, ojo, las pruebas lógicas, y aquí quiero que vean esto, mira, las pruebas lógicas, en la primera parte, es, como preguntes, es cosa tuya, ¿verdad? esa es cosa tuya, si estás preguntando con, con, con operadores, operadores de comparación, que es el igual, menor, mayor, esa es cosa tuya, pero ahí, esa, esa manera, en la que preguntes, te lo voy a enseñar, tal vez logro ver la, la, la aplicación, acá, mira, función lógica, verdadero, o falso, ok, la manera en la que preguntes, ¿ves? No, yo lo puse acá, la manera en la que preguntes, se va a convertir, en verdadero, o falso, y de ahí, solo se encarga, el Excel, de que le digas, en la parte de verdadera, o falsa, lo que va a ir, o sea, no esperes hacer una pregunta, aquí, si la ve a que él, es igual acá, no, aquí ya metiste un valor, una, una función, que te va a dar, verdadero, o falso, va a ir, mira, y al cambiarlo, cambia, mira, ojo, ya hay un número, es número, B5, sí, o sea, es verdadero, verdadero, y pone sí, automáticamente, vale, dejémoslo, dejémoslo, como estaba antes, vale, ahora, esta función, sí, es igual, para todas las que están acá, entonces, como es igual, las copiamos, y ahí está, mira, el 2, es número, sí, el 3, es número, no, es texto, o sea, ahorita, enfoquémonos acá, el 6, es número, no, el 10, es número, sí, y, ¿cómo sé que sí, es número? bueno, porque lo estoy viendo, un momento, el que esté viendo un número, no significa que tengan, o sea, número, puedes tener un número, convertido en texto, verdad, es número, simple y sencillamente, porque lo evaluaste, con la función, es número, y como realmente, es número, te dio, ¿qué te dio? Verdadero, ok, veamos así, control C, y, botón derecho, pegado especial, y, vamos a ver acá, bueno, la cosa es que, si te lo traes desde Word, y eso es texto, texto, acá, mira, donde decís pegar, están diferentes valores, pero si esto fuera un texto, y esto es que lo generes desde Word, y te lo traes para acá, aunque estés viendo el 10, no va a ser número, ¿verdad? ok, la función texto, ¿cómo funciona? mira, la función texto, es exactamente igual, vamos a borrarla, es exactamente igual, a la de, número, vas a venir, y vas a poner, vas a preguntar, si lo que está aquí, es texto, o no, y esto, ¿cómo va a ser? bueno, va a ser igual, la función sí, verdad, porque estás preguntando, y aquí, en la prueba lógica, lo que quieres obtener, es verdadero o falso, entonces, tu pregunta es, es texto, es texto, correcto, ahí es donde tienes que venir, y tienes que conocer, qué funciones, te pueden preguntar, si, lo que está ahí es texto, ¿verdad? es texto, lo que está en B5, esta respuesta de acá, igual sí, no, ajá, correcto, acá, esto ya Excel sabe, que eso es, falso o verdadero, verdadero, eso es verdadero, porque ahí está una palabra, entonces, como sabe que es verdadero, y aquí no puedes alterar esto, fíjate, porque no puedes poner, en la parte de falso, lo falso, porque ya, ya obtuviste un valor verdadero, con la función es texto, es texto, sí, ok, y si no fuera texto, porque lo cambias, punto y coma, le pones no, entre comillas, verdad, y cerras esto, y ahí está ya, mira, mira cómo va a cambiar, si yo el 1, lo pongo con un número, donde dice es número, es mentira, porque, bueno, sí, es verdad, porque es número, pero donde dice texto, te dice que no, porque es un número, en cambio, si dígito 1, mayúsculo a minúscula, da lo mismo, mira, vaya, entonces, aquí, lo que te he mostrado, es que, en la evaluación lógica, en la evaluación lógica, de la sí, no necesariamente, vas a venir, y vas a meterte, a preguntar, algo así, así, mira, cómo está aquí, si esto es mayor que, menor que, no necesariamente, sino que aquí, lo que vas a obtener, es un verdadero, un falso, ¿cómo lo vas a hacer? ¿sabés? ¿ya? Entonces, ahí, esta es una manera, ahora, el, si es texto o no, esta función, se convierte, igual para todas, ¿verdad? Entonces, solo la copiamos, ¿verdad? Ok, entonces, venís, y mira, aquí estás evaluando, el contenido de una celda, y preguntando, si es número, o es texto, y aquí te está dando, la respuesta que, bueno, por ejemplo, si, si nosotros evaluamos, mira, evaluamos, y vemos, que el uno, es, es número, no, es texto, entonces, podría ser que aquí, en el texto, pongas algo, ahora, si, si fuera número, en el caso del dos, es número, sí, entonces, si es número, fíjate bien lo que vamos a hacer, si es número, mira, si es número, a ese número, al dos, le vamos a sumar, diez, mira lo que, mira, entonces, si te das cuenta, como era número, le pude sumar diez, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa si en vez de dos números, pongo dos con letra? ¿Verdad? la función sí, es número, automáticamente, sabe que es falso, entonces, no va a ser la suma, sino que pasa a la leyenda, ¿no? Entonces, así vas a venir, y vas a, a comenzar, a desencadenar, otras acciones, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Comprendimos, este ejercicio? Aquí va, la función es número, y la función es texto, ¿verdad? Evaluadas, con la función sí, va, ok, vamos a ver, ahora, quiero ver si está, sí está, vamos a ver otro ejemplo, mira, un ejemplo cuatro, es la función sí, con un criterio, o sea, solo pregunto una cosa, ahora, esa cosa que pregunto, yo puedo preguntarla de otra forma, pero al final, va a ser, es lo mismo, pues, digamos que en Buelo Salvadoreño, estamos preguntando lo mismo al revés, ¿verdad? Vaya, mira, aquí tiene los nombres, de las, de unas personas, las edades, y le vas a poner, en categoría de edad, la leyenda, que diga, mayor de edad, o menor de edad, Bueno, yo no me acuerdo bien, pero creo que de dieciocho años, es mayor de edad, ¿verdad? O de veintiuno. De dieciocho. De dieciocho, porque le dan dui, ¿verdad? Vaya, ok. Entonces, venís, y dependiendo de la edad, le vas a poner, mayor de edad, o menor de edad, eso es cosa tuya, ¿estamos? Vaya, mira, acá, te están dando las indicaciones, mira, punto uno, menor de edad, y el criterio van a ser, menores de dieciocho años. Punto dos, mayor de edad, y obviamente, son de dieciocho en adelante, o sea, mayor o igual. Ojo, si aquí le quitás, le quitás, mira como digo yo, de dieciocho en adelante, si le quitás el igual, esos son mayores de dieciocho, y arriba estás poniendo menores de dieciocho, o sea, vas a dejarlo de dieciocho sin considerar, por eso es, cuando te digan de dieciocho en adelante, es iguales, o mayores a dieciocho años, ¿ya? Ahora, si te dicen mayores de dieciocho, le quitás el igual, porque no te están incluyendo los de dieciocho, esas, esas maneras de preguntar, a veces te dan problema, vaya, mira, es la función sí, y, eh, pregunta si la edad es menor de dieciocho, mira, yo me voy a ir por los de menores de dieciocho, y ahí están las leyendas, vaya, borremos esto, ¿verdad? Vaya, vamos a poner la función sí, ¿verdad? La función sí, la prueba lógica es la que está a la par, si lo que está en la edad, ¿verdad? La edad es menor que dieciocho, ¿verdad? Esa es la prueba lógica, punto y coma, vaya, eso solo me va a dar verdadero o falso, ¿verdad? Ok, si son menores de dieciocho, ¿qué tengo que poner? Menor de edad. Ajá. Menor de edad. Vaya, fíjate bien, ahí está ya amarrado, si es menor de dieciocho, menor de edad, y si no es menor de dieciocho, la parte falsa, ¿verdad? De la condicional sí. ¿Qué tengo que poner? Mayor de edad. Y cerradas las comillas, porque es leyenda, y el paréntesis del sí. Y ahí está, mira, vaya, mira, esta fórmula que acabamos de hacer, pregunta, si, si, la edad de la persona es menor de dieciocho, si te dice que sí, pone, en la parte sí verdadera o el sí, menor de edad, y si no, pues en la parte falsa, mayor de edad. Y esta fórmula es igual para todas las demás. Y ahí está, mira, dieciocho, mayor de edad, diecisiete, menor de edad, mira, dieciséis, menor de edad. Da lo mismo que preguntar al revés, ¿verdad? Puedes preguntar arriba, mira las dos maneras en las que puedes hacer, es la misma función sí, pero preguntando de otra manera. Estás preguntando por los menores de dieciocho y estás preguntando por los mayores de dieciocho. Como te digo, me fui por el primer criterio, menores de dieciocho. Si le pones mayor o igual de dieciocho, va a cambiar esto, ¿verdad? Pero al final, siempre te lo va a identificar. ¿Estamos con eso? Sí. Vaya, mira, ahora te voy a a poner esto, mira. Le tenés que poner con rojo lo que dice menor de edad. Y eso se hace con el formato condicional. ¿Y eso cómo es? Vaya, ya hiciste la función sí, que es lo que hemos visto. En el mismo rango de celdas donde estás obteniendo la respuesta de la condicional sí, te venís a formato condicional, reglas para resaltar, mira, y te venís a igual, formato, marcas, ¿verdad? Marcas las celdas donde has obtenido la respuesta del sí, formato condicional, reglas para resaltar y esto es igual a, mira, igual a, clic. Entonces, lo que vas a poner aquí es menor de edad. La frase que querés que te resalte menor de edad. Y tenés que tener cuidado y escribirle igual, mira, vaya, mira, ahí te está marcando los menores de edad. Ahora, como te dije que lo pusiera solo texto rojo, bueno, dejémoslo hasta aquí porque esto después lo vamos a ver. Vaya, aquí te está marcando con rojo lo que le estás poniendo. Si yo no quiero los menores de edad y pongo los mayores, mayores, mira, mayores, mayor de edad, mira, te marca lo mayor de edad. Entonces, ahí dejemos los menores de edad. Menor de edad. Vaya, mira, y lo dejamos con rojo. Clic. Y ahí está, mira, cuando la edad cambie, pues ahí se va a ir cambiando. Mira. Y ahí va a ir cambiando. Entonces, esto que está en rojo es dependiendo de la respuesta, ¿verdad? O sea, la función sí te va a dar la respuesta de la leyenda de menor de edad o mayor, dependiendo de esta edad. Y con el formato condicional lo estás pintando o marcando. ¿Estamos? Y así puede ser para esto, mira. Si es número, tal color. Así puede ser para esto. Mira, la compra y tal color. Y así puede ser para esto. Si aprobó, tal color. Entonces, esto es útil, ¿verdad? Porque a veces te sale. ¿Estamos con los ejercicios? ¿Se comprendió la función sí con un criterio? Sí. Vaya, ok. Entonces, les recomiendo, vamos a tomar la asistencia, ¿verdad? Les recomiendo que lean esto y los ejercicios básicamente son los mismos. En el manual tienes más, más texto, ¿verdad? Más letanía que puedes leer y es bueno. Y recordá que en la plataforma en la parte de informa, quiero ver, material de apoyo, en la parte de material de apoyo, puedes ver el video de función max mínimo, etcétera, y puedes ver la función sí. Aquí está, mira, la puedes ver. Es la sí normal, ¿verdad? Bueno, a veces hay que tener paciencia a la plataforma un poco lenta o el YouTube o el rango de Internet, etcétera. Y ahí, y ahí miras eso. Voy a cancelar porque está lento esto. Ahí está. Bueno, entonces, entendiendo la función sí, nosotros podemos ya evaluar varias cosillas, Ojo, solamente es una función sí sencilla. mañana, bueno, la próxima asistencia vamos a a tomar la función sí anidad. Ok, vamos a pasar lista, me dice presente el que esté. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez. ¿Qué es Ada? Presente. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Douglas Franklin Barrientos. Ok. Elsie Paola Rivas Lazo. Bueno, ok, no está Elsie Paola. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima, Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Giraeta Reyes. Presente. Muy bien. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Muy bien. Herbert Noé Ponce López. Presente. Muy bien. José Isaac Ayala Hernández. José creo que escribió. Sí, profe. Es que aquí estaba lloviendo y se había ido la luz y pero estoy en clase. Yo he recibido la clase. He estado al pendiente de la clase. Sí, sí, vi el chat. También bien, no hay problema. Va, gracias, gracias, profe. Bueno, Juan Antonio Escalante Gaitán. Ah, ok, estamos bien. Los que no tienen micrófono con el chat, María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. María Liz Lizette Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Sagastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Muy bien. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lizette Pérez Mejía. Mirna Lizette Pérez Mejía. Mirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Jorena Guadalupe Ramírez Pérez. Presente. Muy bien. Natalie Gabriela Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Rodrigo Alexander López Navidad. Sara Beatriz Piche Ramírez. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Presente. Bueno. Miren. Estamos allá. Ustedes ya pueden hacer lo que es el primer laboratorio. ¿Verdad? Aquí ve. Ustedes busquen ahí el primer laboratorio y lo llenan. Eso está fácil. Entonces sería todo por el momento y nos veríamos la próxima sesión que sería el día lunes, ¿verdad? A la misma hora por el mismo canal y si es necesario mandar archivos de trabajo en el WhatsApp van a estar. Practiquen el fin de semana y hagan el primer laboratorio. Buenas noches, pues. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.